todas las hojitas que tenía las he puesto en esta cesta que me regalaron hace ya bastante tiempo y bueno voy a poner un poco de agua porque está la tierra muy muy seca porque hoy hace un día hoy son como las 8 de la tarde y es bueno exagerado mirar algunas están hace tres días que le puse agua tres días que la trasplante aquí las tenía ahí en esas cajitas muchas de muchas variedades mirar esto es una enium gato pétalo paraguayense a mí me gusta tenerlas a todas así mezcladas luego conforme se vayan mirar esa es un pachipito conforme se vayan haciendo grandes pues igual saco algunas o no depende de cómo vayan mirar esta estoy que sólo espero que me vaya bien hay algunas que he tenido que sacar porque se han secado esta es una hojita de hoy del jade variegado y esta que veo aquí está seca hay algunas que se han secado todas estas que hay aquí todas estas esas no estas son hojitas de la brak pri brak pri y bueno entonces esta mirad esta es un calanchoe una hojita del calanchoe por ahí hay otra todas las hojitas que tenía mirad que bonita esa todas las que tenía solamente que está haciendo una calor horrible yo creo que estamos ahora hoy creo que estamos a 2 de agosto y yo estoy sudando es imposible y las plantas bueno pues están sufriendo y una de las que está sufriendo es esta mirad bueno pues de esta me he dado cuenta hace un rato la he sacado entera la planta madre que estaba en el centro estaba podrida y esta todas estas todos estos tallitos bueno voy a intentar ponerla en esta la voy a limpiar y a ver si consigo que al menos sobreviva alguna esta es la siempre viva de la araña yo siempre digo que no es el motivo porque esta planta estaba preciosa y no sé si es por exceso de agua aunque no le estoy poniendo mucho cada 3-4 días que hace una calor horrible y no sé si será ese uno de los motivos que a esta planta no le gusta el agua la voy a cambiar de sitio porque donde la tengo hoy mismo estaba mirándolas y y muchas de ellas estaban sequitas estaban deshidratadas le he tenido que poner agua muchas de ellas por inmersión porque estaba el sustrato totalmente seco y esta estaba en el mismo sitio yo creo que alguna se quiera estaba preciosa yo creo que es que no le gusta el agua y en el momento que me paso un pelín de agua que se pudre vamos a ver si consigo que sobreviva mira esta era la maceta donde la he tenido no está encharcada ni nada de eso está pues húmeda y no sé el motivo pero estaba preciosa y yo creo que es que no le gusta que le eche agua no quiere agua mira está seca bueno la voy a poner ahora aquí que esta está sin nada tierra sola a ver si si me sobrevive voy a poner esta que me grande aquí en medio no las voy a a hincar mucho a ver y me he dado cuenta pues hace como una media ola que estaba mirándolas y he visto digo oh a esta le pasa algo corriendo a sacarla corriendo no sé si habré llegado a tiempo para que me sobreviva o morirán en esta plantita tengo muy mala suerte y es que no le gusta el agua así que la vamos a dejar así y nada de agua las ocho de la tarde madre bueno ahora las pondré en un sitio donde estén más fresquitas que aquí aquí hace mucha calor y espero que al menos alguna me sobreviva o que bajen estas temperaturas no lo sé estoy bueno observando observando que esta me sobreviva espero que sí bueno así han quedado ellas todas mis hojitas y la siempre viva a ver siempre viva a ver a ver